Buenas noches, señora Castellanos. Buenas noches. Permane que venga a molestarla, pero quiere informarle que su abogado sufrió un terrible accidente. Martín, ¿y se murió? No, está vivo. No hace pensar que esté muerto. Bueno, no me dijo que estuvo en un terrible accidente. Es lo primero que se le ocurre a uno. Claro, claro. ¿Y cómo está? ¿Qué tiene? Está grave. ¿En qué hospital? En el hospital central. ¿Y por qué vino a decírmelo usted? Me enteré en la delegación y pensé que le interesaría saberlo. No cobró el cheque que le di. ¿Puedo saber por qué? ¿Y puedo saber también por qué fue a visitar a mi suegra? Hablamos. Hablamos acerca de usted, señora. Tenga mucho cuidado con lo que hace. Le recomiendo lo mismo. Es terrible que su abogado haya sufrido ese accidente, ¿no cree? ¿Y se le puede visitar? Sí, ¿por qué no? Perdón, señorita. ¿En qué habitación se encuentra el licenciado Martín Mendizado? ¿Es usted su familiar? Sí. ¿Tiene permiso para entrar a verlo? ¿Qué permiso? El permiso especial, porque el enfermo está internado en el piso de los pacientes delicados. ¿Y se va a morir? ¿Por qué está tan grave? No le puedo decir más, pero el reporte de los doctores indica que está muy delicado. Oye, vete calmando. A mí no me hables así, ¿me entiendes? ¿Cómo va nuestro asunto? ¿Nuestro asunto? El tuyo, querrás decir. Que la única asesina es tú, Gil. Eso lo sé. El que parece olvidarlo eres tú. Maldito traidor. ¿Quién sabe qué pertenece hacer con esta grabación, Martín? Pero ya me lo dirás. Porque hasta para morir fuiste un mentira. ¿Quién sabe qué pertenece hacer con esta grabación, Martín? Vine a ayudarte a bien morir. Solo te dolerá el piquete. Después no vas a sentir absolutamente nada. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Buenos días. Soy la doctora de la Garza. ¿Y qué hace usted aquí? Vine a visitar al paciente. No entiendo por qué. Si no está a su cuidado. Lo sé. Pero la familia del paciente me lo encargó mucho. ¿Y dónde está su identificación? En el locker. Acompáñela a que le muestres su identificación, por favor. Sí, doctor. Permiso. No sé quién la dejó pasar sin mi identificación. Sobre todo cuando saben que este paciente está muy delicado. Sí. La mujer me dijo que tenía su identificación y vino a buscarla con una de mis enfermeras. Por aquí, por favor. Estoy seguro de que una vez que agarremos a Gilda Gómez, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Entonces, ¿no va a querer que le suba las cajas aquí? No. Llévalas a esta dirección, por favor. Está claro. Yo me largo de este hotel ahora mismo. A mí no me van a atrapar tan fácilmente.